Hola hola mangos como van? espero que bien, estamos de vuelta en el canal esta vez con un video, con un juego que me han pedido bastante desde que hice el unboxing y era que jugara Mario Odyssey, ya estamos aquí, estamos a punto de comenzar el video antes de comenzar quiero pedirles obviamente por ser el primer video que grabo en Switch y la primera vez que juega Mario Odyssey que me digan en los comentarios porfa que tal se ha escuchado todo, si mi voz se escucha bien, si el juego completamente todo se escucha perfecto además de si la cámara, la posiciona que la tengo se les ve bien, si pueden ver bien el gameplay y ya que la cámara que pueden ver tenemos un mariquito nuevo, un mariquito bien bonito de Mario y si voy a jugar con dos controles, se me puede poner con quien que juegue yo voy a jugar con el control que ustedes vean en el unboxing, con el control de Zelda yo es que sinceramente prefiero jugar con controles así, cuando estoy jugando juegos de historia en general, digamos, a veces hay juegos de Switch que seguramente tengo que jugarlos con los controles y yo no entiendo, de hecho la mayoría de gente, la idea es jugar con sus controles porque de hecho en el Wii, Wii U, otros demás hay que jugar con la tablet, con todo eso sin embargo, para este tipo de juegos, los demás Mario normalmente los he jugado con control me siento mucho mejor jugando con control igual me puedo poner en los comentarios si quieren que juegue con los dos controles del Nintendo Switch y vamos a empezar, vamos a ver si hay alguna cinemática ahí voy a iniciar, estoy bastante emocionado estoy con los headsets, con los headsets que uso para el Xbox los que me compré igualmente sirven para el Switch recuerden, 60 dólares si quieren ver el link les voy a dejar en la descripción el link los diabetes no te suscribas lauce hostgrande, estoy muy bien 50% de mi personalidad más, tomar el Mario que tiene es Mario Bowser ¡Gracias! Los juegos de Mario son demasiado bonitos Ay, yo pensé que íbamos a pelear Nuestra princesa, nuestra bitch Vamos a jugar con sombrero No, 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 no El Mario es tan celoso, pero sí Ahí viene nuestro sombrero Ya decía que se daba un juego de Mario sin el sombrero No, no, se destruyó el sombrero Vamos a ver, vamos a ver manguitos, vamos a ver que empiece Guardando No me vayan con un tutorial porque nadie viene a jugar Mario por primera vez Pero yo no Vengo con experiencia muchachos Mírate alrededor, ajá, sí, sí, yo no estoy con control de switch Ajá, bueno, sí, ahora B, saltar Ajá Creo que, no sé por qué siento que el B debería ir a la derecha Ok, ajá, a mí alrededor Vamos a matar el sapo No, no me hace nada No, 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 no me hace nada No, no, sí, sí, sí Ay, ay, el sapo, ¿qué está haciendo? Ay, a ver, ¿dónde? Vea ese sapo, limpio Y le gusta al Mario, ¿ah? A ver, también Ah, sí, pensé que se iban a morir Ok ¿Y tú quieres? Sí, dale con altar Ok, pero no da nada Tú no serás uno de ellos No serás uno de ellos Ajá, aterrizaste en el veíno sombrero y ese esperen- esper- esperbento acaba de atacarnos Paréntesis tenemos a nuestro bowser No, 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 no. ¿Cómo no puede llegar a la cima de esa torre si puede volar? Ajá. Rescatemos a las chicas, sí. Vean los manguitos. Seguimos rescatar a nuestras babies. Tengo un nuevo sombrero. ¿Qué, no es tu estilo? Muy bien. Ajá. Mira, todo tiene sentido, muchachos. Es que en todo no se nos escapa nada. Capi es tu nuevo compañero. Muy bien, Capi. Ok. Vamos a ver. Intenta las armas con Y. Ok, ajá. También puedes agitar el control pro para lanzar la gorra. Somos pobres y no tenemos el control pro. No sé si es verdad, no tenemos el control pro. Yo les dije que ese control era... Era igual, prácticamente igual el control pro. Simplemente que tiene que usarse con cable. No se puede usar inalámbricamente. Se me parece, somos pobres. Somos pobres, muchachos. No, 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 no. No era mío, pero yo jugué Mario en Nintendo 64. A ver, es para las personas que tengan bastante tiempo. O sea, que sean adultas o que sean por lo menos adolescentes. Tal vez se van a correr algunos de esos juegos. Pero sí, yo tengo un tiempo de estar jugando juegos de Mario. Y... Es una nota más de ver el cambio en cómo ha cambiado todos los mapas. Vamos a hablarle. Ah. Ok. Los secuaces del esperpento siguen allá arriba. Me gustaría hacer algo, pero solo puedo quedarme flotando por aquí. No, 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 no. Es una moto de tiro. ¿Qué champiñones tan tienes? ¿No son amigos tuyos? Nada más, yo sé que me llenen, pero sí que me por mí y quiten. Lo que pensó que me iba a dejar. Así de fácil. Ah. Bowser and Peach. ¿Qué dicen los que dicen? Vamos a leer. Una boa Una boa real Dentro de la torre villa chistero Ok, denme una habilidad Ok, no, al parecer yo no puedo golpear Al parecer, ok Ok, ¿yo puedo nadar o no? Ok, estos sapitos me dan algo, vamos a ver Ok, se ve muy alto Ya sé, lanzame contra una rana Ok, ok, sí, sí Ok, sí, pero ya la vayas Ya te la saco una rana, Capi Pues esperemos, Capi, que yo quiero las monedas Ahora nos vamos y con Y, lo lanzo Estás increíble, estás increíble Como Mario puede sacar 10 al año Que todos los Marios van a ser diferentes Siempre hay algo nuevo oponente Aunque se vayan a meternos adentro de un sapo Pero algo pone Mira, había algo para atrás nuestro Capturaste una rana Ok, ¿con qué salto? Con B salto Ok, sí, pero yo vi que atrás nuestro había algo Vamos a ver Ok, al parecer tal vez aquí nos hubieran dado algo Pero no lo vi Ok, bueno, sí, 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 sigamos Sigamos nuestra misión Aquí tú no nos distraigamos A pesar de que somos un sapo Ok Ok, ¿cómo puedo atacar a estos bichos? Los champiñones Los champiñones Ok, sí, les vamos a aprender los nombres Porque yo Ya no recuerdo que tuvieran nombres En otros Marios O sea Bueno, tal vez porque Yo normalmente siempre jugaba los juegos en inglés No sé, me gusta mucho tener los juegos en inglés Y bueno, desde que me hice el canal y todo Claramente me tuve que poner en español Ok, supuestamente si yo quito el control Tengo un super salto Yo no puedo tener un super salto Porque recuerden Cuando ya hace un rato Somos pobres No tenemos el control pro Es un controlcito Que la verdad me gusta más que el pro La verdad por eso O sea, el diseño Es mejor que la del pro Yo se los enseñé en el unboxing Si no han visto el unboxing Se les dejo en la cifra del canal Vamos a ver Ok, ajá Y ustedes que sienten más O sea, ahora que vean ese video Quiero que me pongan también Igual en los comentarios Quiero que me pongan Los que han jugado Que piensan de este Mario Si es el mejor Mario Que han jugado hasta el momento Si tenían ansias De que subiera este video Porque me lo han pedido Bastante De hecho ya hace bastante tiempo Me lo habían pedido Pero es que Fortnite Primero Y con el momento En que metieron el Salva el mundo en descuento Se nos dio bastante tiempo Jugando Salva el mundo Son videos extra Que tengo que subir Además de los que normalmente Ya subía Ok, no vamos a abrir eso Lógicamente ya subía Y además de esos Fortnite siempre pone modos De juegos nuevos Y es un video Que prácticamente Semanalmente Subo dos o tres videos De Fortnite semanalmente Entonces con eso Me limita más el tiempo Jugar juegos de historia Además de que estamos Como Monster Hunter Y también salió El modo de juego De por tiempo Ok, nos vamos a salir Ok, sí, sí, ya hay Ok, ahora sí lo puedo abrir Ahí ya salió el modo De juego De zombies De Rainbow Six Nos vamos a salir Muchos juegos Pero ya Vamos a empezar Con la serie Ok ¿Qué hago aquí? Ese se me ha arruinado todo Ajá O sea, pijaos O sea, no, no O sea, en serio O sea, Nintendo O sea, Nintendo Mis sombreros para Mi respeto En serio Para Nintendo Siempre O sea, vean a Mario O sea, esas que enseñan Es que en serio También quiero apreciar el juego O sea, no solo subir y ganarlo En serio O sea, todas las cosas Que pone Nintendo Digamos, ahora que paso por ahí Mario se llena de De carbón Lo que sea De eso De humo O sea, todos los detalles Que pone Nintendo No cualquier juego Lo haría O sea, simplemente Podría hacer un juego Mario normal De los que siempre hacen Y la gente igual Lo compraría Pero no Porque siempre cambian algo Ponen algo nuevo Y pues yo siempre Le hago la oportunidad A Nintendo El Wii El Wii U El Nintendo Switch Todos los he comprado Todos les hago la oportunidad La verdad Mucha gente tiene quejas De Nintendo Todas las consolas Me han gustado O sea, es cuestión De qué tipo de juego Vayan a querer jugar ustedes Yo es que en realidad Como les he dicho No tengo una consola favorita Y yo juego a Xbox Play Compu Lo que tenga que jugar La verdad Si el juego sea bueno Si sea un juego Que valga la pena No hay ningún problema Y el jefe Nos advirtió Que nos toparíamos Con un tipo bigotón Que esos son Que somos Nuestros nuevos Nuestros rivales Será mejor Que nos presentemos Estamos a cargo De coordinar La boda De la feliz pareja Alvin De la simple Des gesprochen Mujer D., Ey Deep Ah Oh 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 No, no no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, él ya casi me como el dedo. Casi me como el sombrero. Muchachos, eso de ahí se llama experiencia. No, 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 no. Que era el único problema que pudiera atacarlo. Ah, me llego Ajá ¿Qué hice, muchachos? Pero en el mango se confía ¿Ahora qué? Perfecto, y ahora vamos a poder usar este cable para irnos al reino vecino Ay, ¿cómo lo uso? Y Sí, con Y No, en este juego se está haciendo con Y, todo Ok, moverte también puedes editar el control pro Porque somos pobres, chachos No podemos hacerlo así O sea, lo estoy pensando, muchachos, lo estoy pensando en el siguiente capítulo Juearlo con los dos controles Muy bonita la verdad El tutorial, yo que no lo quería jugar Muy bonito Muy de la historia Reino de las cataratas, salto del fósil No, pero, o sea, es para todas las edades, o sea, es cuestión de disfrutar este juego Nuestra primera energiluna Vamos a ir a ganar ahí un banano Qué viaje Lo bueno es que por fin llegamos al reino de las cataratas Uff, capturar ese cable me dejó Rebosante de energía Tengo que calmarme Bueno, sigamos Sé que en este reino se encuentra el medio de transporte que necesitamos Vamos a buscarlo Ok, muchachos, este es su primer nivel Ahí está Sin embargo Aquí dejamos, muchachos Sé que tal vez ustedes querían más Pero ya hice un juego de historia Con Monster Hunter no tengo todavía más que subir 40 minutos Hasta una hora lo que es el capítulo Sin embargo, Mario dice Tal vez lo vamos a llevar bastante lento Porque los capítulos voy a llevar tal vez de 15 20 minutos Por ahí 23 Depende de lo que dure la misión Bueno, el nivel Lo que dure el nivel Y quiero llevarlo así Sé que vamos a durar Sin embargo, de esta manera Voy a lograr que el máximo de personas lo vean Ya que muchas personas no tienen el tiempo de ver Víos tan largos Yo ya les he comentado Que en Monster Hunter En otros juegos de historia No tengo más que otra opción De que subirlos a De 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 esa longitud Que estén así de largos Sin embargo, igual hay muchas personas que lo ven Igual quiero que me digan Como se lo dio al inicio Que me digan Todos los desaparecidos del capítulo Si ahí está perfecto la cámara Que me digan si se ha escuchado todo bien Porque he conectado los audífonos Y es que Para las personas que también saben youtubers Que O que estén empezando Que a mí no me importa darles Consejos y cualquier cosa El Switch Ok, el Switch que tiene El Switch igual que todas las demás consolas La conecté a mi capturadora por HDMI Pero cuál es el problema A diferencia no puedo usar headset Si ustedes conectan Este cable al Switch El Switch va a dar el sonido Completamente por aquí Entonces el HDMI No va a tener sonido Y ustedes no van a escuchar completamente nada Entonces se tiene que conectarlo por el tele Entonces quiero por eso Quiero que me digan Completamente Que les apareció el capítulo Generalmente quiero que me digan Si les ha gustado el video Que les pareció el juego Si tienen que ser el mejor Mario del momento Yo Pienso que sí O sea Todos los Marios que yo jugando Cada vez van Estuviendo mejor Igual quiero que me digan Que en el Nintendo Switch Les gustaría que juegue Cuando ganas un Mario 2D O sea que falta bastante Pero sin embargo Hay que ir pensando en que juego Además Quiero que me digan Que les apareció el nuevo marco Este marco es Corsesía del Gato Gaming Si me ponen Que el capturador de uso Es el Gato Gaming Si quieren comprársela Les dejo igualmente En la descripción El link a Amazon Para que se lo puedan comprar Como siempre Espero que Tengan su like Tengan un comentario Compartan este video Con sus amigos Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video